Y en River, Colidio ¡Vamos River! Siempre me la juego ¡A la final! Yo voy a ir por Paulo Díaz En River Miren las mías, eh La apertura de Colidio La pelota de Solari De la Cruz Pérez De la Cruz Barco De la Cruz Nuevecitos Le cierra todos los caminos centrales hasta aquí Solari Barco Solari Por adentro Solari Barco Ahí es donde River más puede jugar O más puede tocar entre líneas O más puede utilizar a sus jugadores creativos A los que más saben con los pies Mira la cantidad de gente que llevó central Que se me lo inventó En comisión de local en esta temporada Estuvo el invicto Como local central en este año 2023 Está gordo ese pata No, está en la... Alto de... Dupuy También El grito de Armani se quedó con esa pelota Franco El exo con el ferrocarril A esto, el Franco Armani También estuvo... ¿Ves? Chavo Los dos centralizados Aquí se viene el arco ¡Vamos River! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Dale! ¡Dale su patada! ¡Vamos! ¡Fuera! Así que pudo el salmón Pelota afuera Saca el meta para Fatura Me quedo con algo de fortuna Solari ¡Buena! 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 ¡Uy! ¡Casi! ¡Aaah! ¡El que puede marcar! O se está haciendo el solso allí, ¿no? Se está haciendo el imbécil A ver Ahí Ahí, listo, ahí ¡Vamos a ver, me duele la cosa en serio! ¡Ojo, eh! ¡Ojo con Nicolás de la Cruz! ¡Hijo de la policía! ¡Piti Martínez! ¡Qué vando tiene mi equipo a todos titulares! ¡Y dueño del club! ¡El centro de... ¡Aaah! ¡Oye! ¡Dale! ¡Dale, pateale! ¡Vamos! ¡Más de marco! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No! ¡Nooo! ¡No la huevo! ¡No! ¡Tápale, tápale, tápale! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Primer gol! No me quería reír Pero ya estaba lista No jodas En la cara del arquero Vamos papi, tapa, le tapa Buena, buena Ya casi la sentí Ya casi la sentí Ya casi la sentí No falles ahorita así Que no tienes que fallar No tienes Hoy ¿Qué está pasando? Es que eso lo sé Mi amor no tiene palabras No quiero ni ver Tiene que anotar Estas dos más Si no ya No tiene que Tiene que darle Una Vamos Vamos ¿Qué pasó? No 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 Todavía no Seguida No 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 Luta.